Bueno, no, no, bueno, si no tenés que insistir en la buena, no, ese, no, es que ese cine ya que no, ya basta de obsediar, basta de estudiar eso, con eso está bueno, no, tenés que atender que no, no, soy posteado, bueno, ese cine ya cambió y no hay forma de que vuelva a ese cine, es imposible, no, no tenés que insistir en la buena, no, lo sé, I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it